Música Batista es un niño muy pobre, muy pobre, inclusive descalzo, en Vane, en aquel momento. No tenía ahí, la madre había muerto y tenía un padrino que le dijo, chicos, la única oportunidad de esto sería el ejército. Pero por amistad en aquel momento había un tren que llegaba hasta Vane y cuenta la historia que inclusive descalzo le daban algo para que ayudara a sacar, que era un fanguero para salir los bueyes de allí y logra caer de retranquero en un tren con un parten, con el farol. Tú sabes que alumbraban para decirle hasta el tren parada y estuvo un tiempo de retranquero en Vane. Pero el padrino este le dijo, chicos, yo creo que la mejor manera es meterte al ejército. El ejército quiere estudiar, si no, no. Y él fue ahí por las noches, se ponía a estudiar mecanografía y taquírafía que en aquel momento era. Y fue a unas oposiciones como a los 6, 8 meses ya de estar para cabo del ejército. Y vino entonces, vino para La Habana y entonces se puso por la noche en una academia y logró los galones de sargento. Como fue un buen taquírafo, logró estar en el Estado Mayor y dar la casualidad de sargento taquírafo. Él hizo mucha amistad con Carlos Prío, Chivá, Rubén de León, que eran los del directorio del 30. Entonces los consejos de guerra que le hacían a estos estudiantes, él era el sargento taquírafo. Y muchas oportunidades, me contaba Rubén de León aquí, muchas oportunidades. Él después le decía, mira, cogí, copié, cómo es el juicio de ustedes y les daba copia para que ellos supieran cómo defenderse. En eso cae, viene la renuncia de Machado. El 12 de agosto ya las fuerzas armadas no cobraban, hacía dos meses. Las polainas eran de lona y los cuarteles eran de madera. Entonces había disgusto en las fuerzas armadas, disgusto entero. Él no tenía tropa ninguna ni mandaba. Quien tenía tropa era Pedraza, José Leuterio Pedraza, que ese sí era sargento de activo de línea. Él no tenía porque él era de alquiler. Pero se reunían los militares. Quien debió haber sido el líder, quien debió haber sido, era el presidente del club del Estado, Pedro Rodríguez. Ese es el que debió haber sido el líder. Pero lo habían mandado a matarse y no tenía, quizá le faltaba el ímpetu ese de líder. Y ese día se muere un cabo y Batista es el que despide el duelo en el cementerio. Con la voz aquella de dirigente grande, se reúnen todas las clases, los sargentos, en aquel momento, con el directorio del 30. Y en ese momento, primero estuvo unas horas de presidente de Cuba al reunirse manchado, al irse manchado, general Herrera. Unas horas nada más. Después, Somerwell, que es el embajador americano que interviene en esto, sugiere que el hijo de Carlos Manuel Lecepe de ser el presidente. Es una sola, no tenía la envergadura esa que hacía falta en aquel momento. Y entonces, hay un, lo que se llamaba, los quintos, los cinco que mandaron, que eran Porfirio Franca, Sergio Carbó, Grauza Martín, me falta uno de aquí, ahorita seguro que me acuerdo, que eran cinco que mandaban. Pero Carbó, en ese momento, era el ministro de defensa, dentro del grupo aquel de Grau. Y al ver que no, los oficiales del ejército superior, no venían, por no ponerse a la altura de los sargentos, que en ese momento controlaban el ejército. Sarbó, Batista, que llevaba la voz cantante en el grupo, déjame decirte que los oficiales superiores se metieron en el Hotel Nacional. Y se cerraron allí, y de ahí mataron a mucha gente, porque eran grandes tiradores, por las apilleras de los cañones. Y Batista, entonces, Sargento, Carbó le dijo, de Sargento no te va a recibir el embajador americano, Somervo, él como Sargento. Va a ver que, al ser oficial, y hay un telegrama famoso que la historia recoge, que dice, se ha hecho cargo del ejército un sargento llamado Batista. Carbó lo hace coronel, para que lo pueda recibir el embajador americano. ¿Me entienden? Esa es la historia de por qué, ya después, esa historia reciente, el de coronel entero de Cuba, tú sabes que después aspiró, llegó a ser presidente, le entregó a Grau San Martín, en el año 44, que era una, por ejemplo, que hay una anécdota, que no sé si será verdad, pero me la contó el general Benítez, que la noche que Batista, el grupo de Batista, pierde, y Grau gana, Benítez le dijo a Batista, yo si usted me lo ordena, cambio la votación esta noche, y Batista le dijo, y después, ¿quién te quita a ti?